Para nada nos debe de sorprender las irregularidades que se han detectado en las policías municipales de Jalostotitlán y de Poncitlán por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado. Lo que nos debe de llamar la atención es que no se realicen las supervisiones necesarias, no se levanten procedimientos correspondientes y se armen a policías sin registro y sin examen de control de confianza. En Jalostotitlán se reportan 15 policías reprobados en el control de confianza y en activo. Y tres no cuentan con registro en el Consejo Estatal, que se supone mes con mes realiza consejos de seguridad regional. En Poncitlán tienen 20 reprobados y 40 vencidos y 8 por vencer. Pero además 37 fungen como policías sin contar con registro o exámenes. En manos de quién se deja la seguridad, quién los tiene que supervisar y no lo hace, quién les permite que utilicen armas y anden por ahí sin ningún tipo de regulación. Eso es lo que al final debe de preocupar.